Y de verdad que hoy Revista al Día es divertida, es entretenida, así que les invitamos a que nos sigan avanzando y por supuesto acompañando en esta edición especial de Revista al Día. Estamos celebrando a nuestros niños y quiero aprovechar antes de hacer mi entrevista para saludar a todas las maestras, a todas las personas que siempre están trabajando con niños. Sin duda es una gran bendición poder hacerla, pero también es un gran trabajo. Y es por eso que hoy tenemos a una compañera de trabajo a quien se le quiere muchísimo. Ella es Zayda López, productora de Canal 9. Vos tenés ardua experiencia en trabajar con niños. ¿Cómo estás Zayda? Muy bien, encantada. Gracias por la invitación. Muy emocionada y muy contenta de ver a todos los niños felices hoy. Sin duda. Mira, una de las cosas que me dijo Chelsea, ¿verdad? La mini Kaylee, fue, ¿estás nerviosa? No, no estoy nerviosa. Lo que estoy es sumamente feliz y eso es lo que queremos, que los niños disfruten. Pero coméntame, ¿cuántos años tenés de trabajar en Canal 9 en Nicaragua trabajando directamente con niños? Bueno, mi experiencia ha sido bien cortita. Tengo un año de trabajar con niños en producción de televisión, pero bueno, he trabajado con niños en la iglesia y he estado en bastante contacto con ellos. Pero ha sido bien emocionante traer a la televisión no solo entretenimiento, sino también educación. Así es, cuando vos estabas en la universidad y de alguna vez dijiste, quiero trabajar únicamente con niños, o fue algo que Dios te dio como bendición, o vos lo planificaste, la idea de poder estudiar con niños, de trabajar con niños. Bueno, fíjate que realmente ha sido una experiencia tan distinta, porque cuando yo salí de la universidad quería entrar a prensa escrita. Nunca me imaginé que iba a estar en televisión, nunca pensé que iba a estar en televisión y realmente me emocioné mucho, pero hemos llevado a otro nivel lo que es la enseñanza, el aprendizaje para los niños, lo hemos llevado a otro nivel en Canal 9. Los niños están aprendiendo jugando. Y sabes que es lo bonito de Canal 9 y queremos aprovechar también para mencionarlo, que Canal 9 es un canal totalmente educativo. Vos podés ver la programación, una programación educativa y vos te dedicas también que en la programación nacional haya mucha educación. ¿Cuál es exactamente el trabajo que están haciendo en Canal 9 junto con los niños? Bueno, fíjate que ahorita nuestros grandes proyectos son varios, ¿verdad? Pero tenemos nuestro segmento de las lecciones Novita, que muy pronto vamos a tener a la Novita y a mis niños también, a los que trabajamos ahí en conjunto con la Novita, en nuestras lecciones. Tenemos NutriKids para los niños y tenemos un segmento muy espectacular. Yo creo que acaban de ver nuestra empresarial y es los cumpleañeritos de Canal 9. Ajá, ¿y cómo puedo hacer yo para que mi niño vaya a los cumpleañeritos? Porque vos sabes que a las mamás les encanta que sus niños disfruten y es normal. Toda mamá quiere hacerlo. ¿Cómo pueden participar? Bueno, Canal 9 te lleva a celebrar tu cumpleaños todos los meses del año. ¿Qué te parece? Desde enero hasta diciembre nosotros estamos cargados de premios y de sorpresas. Ahorita, pues, Pollo Estrella es nuestro patrocinador y ha llevado alegría a los niños. Hemos llevado mucho humor, hemos llevado mucha alegría, sorpresa. Y solo tienen que entrar a la página de Canal 9 de Nicaragua, enviar su fotito y también van a ganar sus nueve mejores amigos. Excelente, así que no se va solo, se va con sus nueve mejores amigos. Pero, Saita, hay algo que me gustaría saber, y yo estoy segura que nuestros amigos también. ¿Cuáles han sido las experiencias más bonitas trabajando en Canal 9? Porque sin duda tenés todos los días bonitos porque trabajas con niños, pero una que te haya marcado el alma. Bueno, te voy a contar dos de mis experiencias más divertidas. Hace poco estaba grabando Lecciones Novita, con la novita y varios niños. Y entonces uno de mis niños me dice, nos podemos apurar porque tenemos mucho que grabar. Y yo me quedé asustada. Y después otra niña, estamos grabando unos mensajes de mamá. Y entonces me dice, yo estoy encuadrada ya con mi camarógrafo Néstor Castro. Y entonces en el switcher estaba Germán y me dice, Germán, ya estamos listos, arranquemos. Está bien, arranquemos. Y me dice la niña, no, 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 espérate, ¿cómo vas a grabar si a mí no me has puesto el micrófono? Y yo me quedé, wow, asustada. Yo dije, esta chavalita ya me quitó el puesto y aquí definitivamente. Ya estaba nerviosa, vos temblando. Pero un momento triste con niños porque siempre pasan, o sabes que los niños son un poco delicados y frágiles. ¿Has pasado algún momento difícil como productora de Canal 9? Bueno, como productora de Canal 9, vos querés darle mucho más a los niños de lo que tenés. Yo quisiera llegar a la calle y cuando me dicen Canal 9, yo quisiera llenar de juguetes y de regalos a todos los niños que yo me encuentro. Y cuando me dicen, la profe Novita, a mí me encanta aprender a leer, llévame. Yo quisiera tener un set para llevármelos a todos de audiencia, de que estén ahí de televidentes. Y entonces, pero no se puede, ha sido un momento bien triste cuando los niños esperan algo más que una lección y quieren que los traigas al set y quieren que estar... Entonces, pues sí, ha sido de mis cosas más tristes que he pasado como producción. Saida, quiero felicitarte porque se conoce en Radio Pasío, que es una de las buenísimas productoras, un gran elemento para Canal 9. Y estoy segura que los niños se sienten comunicados con vos, se identifican con el trabajo que estás haciendo. Y eso lo pueden ver todos los días en la pantalla de Canal 9 de Nicaragua. Gracias por acompañarnos, Saida. Y más adelante, más Saida para Canal 9. Sí, gracias a vos y gracias a nuestros televidentes que no se olviden de mandar su foto a Canal 9 de Nicaragua y estar pendiente de las promociones que tenemos. Porque venimos cargados de promociones ahorita. Así es, y bueno, seguimos avanzando en esta edición especial del Día del Niño. Revista El Día se convierte en un lugar pequeñito porque queremos consentir a nuestros tiernos. Pero sin duda, una de las cosas que siempre amamos hacer es bailar. Así que veamos una presentación de este ballet que tiene tanta experiencia y que trabaja también con niños. Adelante.